Se masifica la vigilia en las puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional, allá en Sucrea, donde han llegado grupos de dirigentes arsistas para buscar depresionar al Tribunal Constitucional y pueda reconocer a estos dirigentes. Anuncian que van a tomar acciones para que reconozcan a Grover García. Guillermina Cuno mencionó que llegaron desde La Paz para hacer respetar las decisiones de sus militantes. Hoy también han anunciado que van a tomar las instituciones allá en Sucre hasta que reconozcan a Grover García. Lo que pasa es que estos arsistas se han desesperado, están asustados, están desesperados, ya no saben qué hacer y la única manera que están encontrando es prácticamente buscar y amedrentar a los vocales para que reconozcan a su dirigente arsista. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Así también toda la representación de los nueve departamentos a los medios de comunicación, también por su intermedio a toda la población boliviana. Hoy comenzamos nueva semana de seguir manifestando, de seguir haciendo respetar nuestros derechos que están aquí en la definición del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por ende, como habíamos manifestado el día viernes, hoy desde hoy, nuevamente, con mucho más fuerza, pacificamos esta manifestación hasta hacernos respetar. En ese marco, nosotros queremos pedir que el Tribunal Constitucional hemos mandado las cartas de solicitud de las audiencias que hasta hoy no han sido ninguna, no hemos recibido ninguna respuesta. Por ello también, nuevamente, hoy vamos a mandar una reiterativa para que el Tribunal Constitucional nos pueda recibir y por nos pueda informar el detalle de cómo está en avance nuestras demandas. Por eso, nuestra fuerza de la sociedad, de las organizaciones sociales, se están sumando, vamos a masificar y esperemos que el Tribunal Constitucional los inmediatos lo tome las previsiones porque nosotros estamos ya aquí varios días y caso contrario, tomaremos también algunas acciones estratégicas para hacernos respetar. No vamos a irnos con las manos cruzadas, no vamos a irnos con las manos vacías. Vamos a esperar las respuestas y si hay que, amerita, tomar otras acciones más, lo tomaremos como tiene que hacer en el respeto del marco de la Constitución. Muchas gracias. Vamos a escuchar también las palabras de Guillermina, una ejecutiva de la Confederación de Mujeres. Bartolina, por favor, adelante. Guillermina, bienvenida. Gracias, hermanos, hermanas prensas. Queremos saludar desde aquí a nuestras militantes, a nuestras organizaciones sociales, que hemos elegido a nuestro hermano Grover García y su directorio de un congreso ordinario 345 que hemos llevado. Nosotros aquí estamos, ya nos hemos venido de allá del Departamento de la Paz a Sucre para hacerles respetar nuestros derechos, también derechos de nuestros militantes, que hemos llevado 107 organizaciones sociales. pedimos ya su pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional pacíficamente. Nosotros no estamos molestando a nadie, pero pedimos ya su pronunciamiento, su pronunciación. Por eso estamos aquí. Diferentes organizaciones sociales, también aquí están interculturales, mujeres, también de los varones, de todas las organizaciones con AMAC, Pacto de Unidad, afiliados, no afiliados. Estamos aquí exigiendo al Tribunal Constitucional Plurinacional que se pronuncie. Porque nosotros ya también no vamos a... Hemos esperado con mucha paciencia, con mucha humildad. Nosotros pacíficamente hemos esperado hasta hoy. Pero no nos está dando la respuesta. Nosotros esperamos que ya nos dé la respuesta que hemos presentado, las solicitudes también. ¿Por qué es importante, hermana, dar el paso a nuevos líderes? Porque es nuestras juventudes hay, ¿no? Entonces también hay que darle paso. Porque nosotros, como nuestros líderes anteriores, nuestras autoridades, ex fundadores, que nos ha dado paso a nosotros, ahora estamos. Nosotros también vamos a dejar así, para bien, para nuestra Bolivia. Para también las juventudes, también ya es muy importante para que sigan adelante también. Muchas gracias. Vamos a pasar a... Perfecto. Vamos a conversar también con Ricardo Choque. Correcto, por favor. Respecto a esta vigilia que es contundente acá en la capital, entendemos que organizaciones sociales de los nueve departamentos también han llegado hasta Sucre. Primero que nada, saludar a nueve departamentos, igualmente a parte de unidad nacional, departamentales y seccionales, también a ellos y marcas del nombre de Economá, como digo, condicioneros, ojalá allá. Y también al mismo tiempo saludar a la opinión pública, a los que están escuchando en todo a nivel nacional. Y en este momento, nuevamente sumamos aquí en Sucre, en la puerta del Tribunal Constitucional, porque en La Paz hemos tomado al órgano electoral. Y el viernes hemos sido bien claros. El lunes vamos a estar en Sucre, estamos acá, para hacer vigilia. ¿Para qué pronuncia? Para que nos apruebe a nuestro electo que hemos hecho congreso en el alto 2 a 5 de mayo. Por eso nuestro hermano Grover García. Por eso estamos aquí. Porque en ese rato la pregunta decía, ¿por qué? Nosotros somos más de un millón de militantes a nivel nacional, del instrumento político. Por eso estamos aquí, para que nos apruebe, que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Por eso estamos aquí y vamos a dar vigilia. Hasta última consecuencia, hoy día, recién están partiendo de nuestros departamentos, van a masificar. Y al mismo tiempo, hasta última consecuencia, vamos a estar aquí vigilando. Y también, con respuesta, vamos a volver. Sin caso contrario, sino de estrategia que vamos a tomar, estos días y estas horas. En ese sentido, estamos aquí. Y algunas organizaciones, mintiendo, haciendo creer, están confundiendo al pueblo boliviano. Eso también vamos a dejar. Porque legalmente, nosotros salimos orgánicamente, de un tanta chave, de un ampliado. Así vinimos orgánicamente. Algunos supuestos, autonombrados, diciendo, creer a las organizaciones sociales. No se permiten, todas las organizaciones a nivel nacional. Por eso estamos aquí, los matrices. Si algunas matrices se siguen en camino, y van a llegar más tarde. Dice que Cunamac se rechaza a que intenten prorugarse o el proruguismo en la Dirección Nacional del Unido Socialista. A ver, quiero ser sincero. Yo vengo de una nación, Cunamac. Nosotros tenemos orgánicamente. Una fecha, entramos, nos dice el pueblo, en Tantachani, dos años, sea feriado, sea lluvia, sea invierno. Llega la fecha, tenemos que salir. Eso es el manejo. Nosotros no podemos prorugarnos siguiente vez, ni mucho menos. Para eso tenemos bases. Para eso tenemos líderes que pueden manejar. Los juventudes pueden manejar. Esa es la ideología que tenemos originarios, milenarios, ancestrales. Por eso, nos decimos, jamás vamos a permitir algunos autonombrados. Muchísimas gracias. Las palabras también de Cunamac, del pacto de unidad presente en esta vigilia. Bueno, ellos como cabeza también, las organizaciones sociales que se encuentran acá. De igual manera, vamos a tener las palabras de Juventudes, hermano. Su nombre en concreto, por favor, desde la Federación de Juventudes. Muy buenos días a todos los hermanos de la prensa. Muchas gracias por el espacio. Nosotros, como juventudes, rechazamos el prologuismo de esta directiva que está a cabeza del señor Juan Evo Morales Ayma. Quiere de todas las organizaciones sociales. Pero nosotros, como organizaciones y como juventudes, no lo vamos a permitir. Nosotros, como juventudes, junto a nuestro pacto de unidad, a nuestro hermano Grover García, vamos a defender la lucha de nuestros padres, de nuestros abuelos. Como juventudes, estamos con nuestro hermano Grover, nuestra hermana Cuno, y todo el pacto de unidad. Y vamos a tomar medidas extremas como juventudes. Y vamos a tomar y decirle al Tribunal Supremo Electoral, al Tribunal Supremo Constitucional, que como jóvenes, si hasta el día de mañana no nos reconoce la directiva, las juventudes de los nueve departamentos, vamos a tomar todas las instituciones hasta que se reconozca nuestro verdadero presidente Grover García.